¿Qué hacemos? Haz lo que te diga. Tu padre confía en mí y tú deberías hacerlo. Te llevaré a casa. Vale. Vale, Leon. Vale, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos en Resident Evil 4 Remake. Era nuevo. El celular. Y bueno, gente. Avancemos. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Escapan los corderitos. ¿Cómo lo hacemos? No hay salida. Vamos a ver, dijo el ciego Ashley. Vamos a ver. Minas adhesivas. No tengo el lance de minas o dardos explosivos o como se llame. El ermita ese. ¿Qué es esto? Ficha de oro. Accesorio. Gafas. ¡Ah! Esto es para la Ashley. O Leon, parece. A ver. En extras. Accesorios. Ashley. ¿Cómo se ve así? La Ashley así se ve preciosa. Mira, se ve hermosa la Ashley con lentes. Pero Ashley, no te tapes en la cara. A ver. Se ve hermosísima la Ashley. Ni hablar. Tranquila, salta. Eh, confía en mí. Qué lindos. Gracias. Pues de nada, Ashleycita. Nido, tengo a Aguilucho. Recibido. ¿Está bien? Eso creo. Bien hecho, Condor 1. El helicóptero va en camino. Te envío las coordenadas del punto de extracción. Ve hasta allí y protege a Aguilucho a toda costa. Recibido. Deprisa. El tiempo empeora. Corto. Creo que ahora se me ve bien. Es que estoy usando el otro codificador o como se llame. Porque antes, por ejemplo, grababa en... Como te dije, es peligroso. En MP4. Y ahora estoy grabando en MOV. Así que... Y la calidad tampoco se pierde mucho, así que... Al menos ahora veo que se ve mejor. O sea... O sea, como que no se baja tanto los FPS. Que es lo importante. Comando de Ashley. Cerca. A distancia. Ah, ok. Con el control. Vale. Y esto es para... Ah, ok. Vale. Es con el control. A ver. Pégate a mí. Vale. No hay peligro. Ven aquí. Ah, mira que genial. Que genial. Pégate a mí. Pégate a mí. Follow me. Wait. Follow me. Wait. Follow me. Ahora que tengo a la Ashley. Puedo ir por ejemplo... Por ejemplo, ¿qué es esto de acá? Veo un arma acá. Ah, no. Esto es para... Para practicar. Sí, para practicar solamente. Para acá no hay nada así como para volver y... Y usar a la Ashley. O sea... O sea... Usar la ayuda de Ashley. Usar a la Ashley así como... Como si fuera cualquier cosa. ¿Qué es eso? Cajón cerrado. Ah... What? ¿Se me olvidó algo o no? No puede ser. No puede ser. Parece que... Uy, la Ashley. ¿Qué es esto? No me di cuenta de eso. La Ashley. No me había dado cuenta de eso de ahí. Ya, pero no importa. Ah, para eso era la llave. Una llave que habíamos encontrado anteriormente. Ven aquí, abuelita. Ven a mí, abuelita. Cállate la boca, mujer. Que te calles. Mira, aquí viene otro. No. Ashley. Ven aquí, Ashley. Cepárate. Quédate aquí, Ashleycita. Quédate ahí. Quédate ahí. No te muevas. No te muevas. Yo me encargo. Toma eso. Ya vienen detrás de... No, no, no. No. Pues no lo sé, Ashley. ¿Qué le estás haciendo a mi Ashley? ¿Qué le haces a mi Ashley? Ven aquí, Ashley. Ven, Ashley. Ven, Ashley. Que no te atrapen, Ashleycita. Ashleycita. No. Ahora, 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 ahora. Toma eso. No. Toma eso. Toma eso. Toma eso. No, pero Ashley. ¿Qué le hacen a mi Ashley? No. 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 No, 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 no. Me van a ganar. O sea, me van a ganar. Me van a matar. Bueno, técnicamente lo mismo. Me van a matar. No. No. No, no, no. 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 Pero déjame tranquilo. Oh, los tipos. Son pesados los tipos. ¿Qué le haces a mi Ashley? ¿Qué le haces a mi Ashley? ¿Qué le haces a mi Ashley? Toma eso. Muérete, maldito. Maldito infeliz. Vamos a eliminar a todos los ganados acá. Se puede, ¿cierto? No. Otra vez. No, 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 no. Toma eso. Y toma eso. Bien. No, la plaga. La plaga, la plaga. Muérete. No, 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 no. Ay, pero el tipo. Toma eso. Toma eso. Toma eso. No, 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 no. No. No, 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 no. Toma eso. Eso es. Eso es. Eso es. No puede ser. Oye, están poderosísimos los tipos. Toma eso. Y cuchillazo. Ah, no, no, no. Tengo cuchillazo. No. Pero Leon. Eso es. No, mi cuchillo. No. Plaga. Plaga, 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 plaga. Toma. 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 No. Oh, el tipo pesado. Qué pesado el tipo. Apunta. No, no, no. Toma eso, maldito infeliz. Cargaleón, sí, hombre. Toma. 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 Muérete, maldito. Se murió. Se murió. Oye, qué complicado está esta cosa. Me sacaron la remugrienta. Lo bueno es que el juego anda bien. Sí, porque antes andaba lento con el otro coso que estaba usando. Ahora con el formato MOV anda más rápido. No. No. Toma eso. Muérete, 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 muérete. Se murió. No, se está convirtiendo. No, pero Leon. Pero Leon. Pero Leon. Pero Leon. Pero por qué no le... No le acuché. Toma. Muérete. Muérete. Se murió, menos mal. ¿Cómo estás, Ashley? Estás bien bonita, Ashley. Qué bonita es la Ashley. Bueno, sigamos. Por acá parece que había... Sí, acá... Allá. 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 Allá mismo. Para... Para que Ashley me ayude. Tengo artículos... Buonero. ¿Cómo estás? Me han entrado productos nuevos, amigo. A ver. ¿Qué traes de nuevo? La Red 9. Oferta... Limitada temporal. Te lo garantizo. ¿Uso la Red 9 o no? Creo que es una de las mejores armas al parecer o no. Ya, mira. Usaré la Red 9. Y la otra pistola... Pues la vendo. Ah. La preferida del coleccionista de armas. Es una buena arma, forastero. Pues sí, Buonero. Y que lo digas. Vamos a ver, dijo el Ciego. Esto... Ya no me sirve, al parecer. Esto... Pues lo vendo. Esta pistola... La voy a vender. Porque tengo esta pistola que al parecer es mejor. Hace más daño. Y eso es lo importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solamente eso o no? ¿Esta pistola es buena o no? No sé. Bueno. Después veo eso. Luego lo veré. Dardos. Mira. Lo voy a vender. O sea... Voy a vender todo eso porque puede que me compre la... 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 La pistola de Dardos. Puede que me lo compre. Dishen. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Puedo mejorar esto o no? Sí. Ahí lo llevas. La cadencia. Igual me importa. Mucho. Te empezamos a tener... Recarga. Porque Leon se demora una eternidad en recargar. Atónito. ¿Verdad? Y ahí quedamos. Nuestra artesanía no... Momento. Momento. También puedo... Ah, momento. ¿Puedo hacer esto? A ver. Mira. Justo lo que quería. Justo, justo, justo lo que quería. ¿Qué más caro? ¿El candil? ¿O esto? Yo creo que el candil... Mira. Vamos a... Vamos a hacer una comprobación. ¿Cuál es mejor? Esto, así, tres colores, me da 24.700. Pero... Si yo... Hago... Momento. Momento. Por ejemplo... Eh... 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 Esto, así... Era más caro. 24.700, ¿cierto? Parece que sí. Bueno, sí. Ya. Esto lo dejaré así. Esto lo dejaré así. Y eso nomás. No te m... Bienvenido. Vamos a vender esta cosa. A esto y esto. Forastero. Vale. Ahora vamos a mejorar... Te pagaré una fortuna por eso. Eh... Momentito, momentito. Bonerito. A ver. Esto. ¿Lo mejoro o no? Yo creo que sí. Vamos a mejorarlo. A ver qué tal. Y ahora vamos a mejorar... Vamos a ver... Dijo el ciego. A ver. Pistola de dardos. Por lo que estoy viendo... O sea... Por lo que he visto... La pistola de dardo no es muy buena, que digamos. Pero si uno la sabe usar... Pues debe ser buena o no. Y si me compro mejor la TMP. Ya mira. ¿Me compraré la TMP o no? Mmm... No... Quizás más adelante. Lo que sí me compraré será... Este maletín. Mira. ¿Me voy a comprar esto o no? Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. Ya mira. Me lo compro. Ya está. Me lo compré. Listo. Para comprar esa arma. Para comprar esa arma. Pero también agallas. Y esto... Ya mira. Me compré. Listo. A ver. ¿Cómo estamos? Estamos very nice. De cuando quieras. Gracias, buenero. Qué de buena gente. Necesito que alguien se encargue del perro salvaje que ha estado rondando cerca del pueblo. Es fácil ver cuál es. No es un perro normal. Ah, mira. Me da 8 espinelas. Very nice. Podemos descansar. No, Ashley. ¿Cómo vamos a descansar, Ashley? ¿Cómo dices eso, Ashleycita? Linda, preciosa. Más hermosa que esta vida haya podido crear. A ver. Vamos a ver. Dejo el cielo. Vamos a recargar todas las armas. Uy, ¿esto? ¿Esto estaba antes o no? Parece que sí, pero no me di ni cuenta. O puede que no. Bueno, quién sabe. Vamos a ver. A recargar. ¿Qué le pasa a la pobre Ashleycita que se está quejando ahí? ¿Qué estás haciendo, Ashleycita? ¿Cómo estás, Ashleycita? La Ashleycita. Bueno, sigamos. Uy, aquí. Nunca se equivoca. Nunca se equivoca. La Hannigan. Perseguidle. Perseguidle. Vamos, Ashleycita. Venga para acá. No, 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 no. A ver. Leon, apaga la linterna, hombre. ¡Leon, hombre! Vamos, vamos, vamos. Y muérete. Toma eso, pedazo de animal. Despacio, despacio. Ashley, ¿dónde estás, Ashley? Ven aquí, Ashleycita linda, preciosa. Hermosa, hermosa, hermosa. ¿Qué es la Ashley? La Ashley Grajajam. Ashley Grajajam. Sé que es Ashley Grajajam, pero... Pero yo le digo así. Ashley Grajajam. Venga para acá, Ashleycita. Toma eso. Toma eso. No puede ser la mira láser. No la tengo. ¿Se puede equipar? No se puede equipar, pero ¿por qué no se puede equipar? Y... No. Toma eso. Toma eso. ¡No! ¿Qué le haces a mi Ashley? Muérete, pedazo de animal. ¡No! ¡No! ¡Ashley, ven! ¡Ashley, ven para acá! ¡No, Ashley! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, Ashleycita! ¡Oh, pobre Ashley! ¡Pobre Ashley! ¡Pobre, pero pobre Ashley! ¡No queda más! Toma eso. ¡Toma eso! ¡No! ¡Toma eso! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ashley, ven aquí! ¡Ashley, ven aquí! ¡Nooo! ¡La vaca Lola! ¡Ashley, ven aquí! Ven aquí, Ashleycita. ¡Pues Ashley! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, pero... ¡No, pero...! a ver, a ver, a ver, momentito, momentito ay, que está pasando aquí, que está pasando aquí Ashley, cúbrete no, Ashley, se murió la Ashley pero justo cuando lancé la granada se, me la bajan a la Ashley lo que pasa es que, por ejemplo, si lanzo la granada la Ashley queda herida, o sea, queda así pero si ya está así entonces la Ashley se muere entonces yo dije, ya, lanzo la granada y se mueren todos menos el toro, porque el toro dura bastante y Ashley queda herida así que después ya voy y la recojo o la levanto, mejor dicho y ya está a ver, qué vamos a hacer dijo el ciego yo creo que usaré esto solamente para ver cómo es el arma vamos a ver, dijo el ciego toma eso toma eso y se supone que explota o algo o no porque yo no veo que explote muérete pedazo de animal lo genial es que esta arma es como la ballesta del Dariel bueno, es como una ballesta cualquiera que disparo y puedo recubrar las balas y todo eso no 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 y toma eso no muérete muérete no, no, no toma eso y toma eso eso es a ver no, la plaga la plaga, la plaga, la plaga, la plaga la plaga Ashley, venga para acá mi guayita linda, preciosa Ashley, venga para acá Ashley, ven para acá eso es perdón Ashley no, 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 no no, no, no pero ven para acá Ashley Ashley, no puede ser Ashley no no, 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 no me van a matar me van a matar no tengo granadas la granada no la tengo toma eso no, 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 no no, 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 no muérete malito Ashley Ashley, grajajam ven para acá no, Ashleycita 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 no no no, 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 no no, 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 no suéltame suéltame no, esta cosa está complicadísima aquí ven Ashley ven Ashley ven para acá Ashley eso es Ashley quédate ahí Ashleycita linda yo me encargo de estos tipos muérete muérete bien se murieron no, 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 no muérete 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 no, la plaga lo que faltaba la plaga no, 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 no rápido Leoncio toma eso toma eso ah, menos mal que se murió la plaga está complicada esta cosa está muy complicada Ashleycita venga para acá mi guachita linda preciosa se supone que hay un perro por acá o no como un perro y cuando llegaste me miraste me dijiste loco por acá hay cosas buenas venga aquí Ashleycita linda preciosa más hermosa que esta vida haya podido crear perseguídele pero no puede ser toma eso pedazo de animal 300 pesetas solamente eso me dio el inmundo animal por acá había parece que había una un barril no lo no lo rompí parece o sí sí, mira había un barril bueno demos no la vuelta demos no demos no demos no está bien así o no lo que pasa es que como estoy con audífonos o cascos o como como le digan en sus países como que a veces no no escucho bien lo que estoy diciendo así que por eso si digo algo algo medio raro es porque no no escuché bien lo que dije yo creo que es lo que siente un sordo que por ejemplo dice cosas pero no no entiende o sea no sabe si lo que dijo está bien o está mal por eso hablan fuerte para entender lo que dicen oye me anda fluido acá que genial la configuración que hice me quedó de maravilla así que ya saben gente si quieren grabar usen el formato .mov o sea así el formato .mov porque como pueden ver a mí me va bastante bien ahora no sé cómo se vea en la grabación espero que se vea bien y no se vea todo feo todo borroso se supone que anda un perro para acá o no un perrito lindo preciocho se puede venir para acá o no 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 se puede bueno eso es bueno mira acá que tenemos acá que tenemos vamos a ver dijo el ciego se supone que acá anda el perro o no o bueno puede que esté por allá venga aquí ashley linda preciosa de mi corazón venga para acá mi ashley linda preciosa tan hermosa que es el ashley necesito que abras desde el otro lado por favor ashleycita si no fuera mucha la molestia puedes abrir abre ashleycita abre ah mira ahora que me acuerdo por allá hay una casa donde necesito la ashley muchas gracias muchas gracias ashleycita que tenemos acá solamente eso solamente eso no se que habría algo más interesante pero nones pero nones por acá tenemos algo bueno no no tenemos nada vale vamos a ir para acá se que para acá no es el camino pero acá si se acuerdan cuando nos encontramos con el vitro en méndez hay como una una escalera que necesitamos a la ashley a la preciosa ashley hello there por aquí hay algo no hay nada quiero irme a casa si yo también ashley como cuando llegas a tu trabajo y tú quiero irme a casa oh y acá destruyeron todos estos tipos que son destructores yo espero que no haya nada raro acá que no haya nada malo que es eso que suena holis holis no no hay nada mira ashley necesito que te subas arriba y me bajes la escalera no se para que pero por favor bájala ashley habra otra parte mas asi o no es que no me acuerdo que es este lugar voy a leer en silencio no hay nada 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 Como pueden ver acá Dice Bueno, el documento Que los del castillo bajaron Y dañaron a los del pueblo Eh, y eso Dice el wey Space Space Espacio Espacio Perdona Retrato de un padre Cuida de la aldea por mí Y que tu sonrisa siempre adorne tus fotografías Escucho algo ¿Dónde está? Ahí está A ver si es que puedo romper No, mira Es que no tengo No tengo más cosas Ah, pero mira Puedo usar esto Ahí, mira Y ahora ¿Lo puedo recoger o no? No, se puede recoger Qué mal Oh, qué genial La siderurgía Tan esperada Y no hay nada más acá Solamente era eso Qué mal Ah, pero mira Se puede Eh, vale Voy a leer otra vez No, no hay nada más allá No hay nada más allá Pero luego Bueno, nada interesante Creo Cámara antigua ¿Será este o no? El abuelo y el niño De lo que hablaba el documento La familia Navarro 81 Parece que sí ¿Para qué me sirve esa cámara? ¿Es un tesoro o algo? ¿O es un objeto clave? Ah, es un tesoro solamente Pensé que era como un tesoro o algo así ¿Y acá ya no hay nada? ¿O sí? Bueno Parece que no hay nada Bueno, vámonos ¡Aunos! ¿Se puede saldar por aquí o no? No, no se puede saltar Vámonos Achelesita linda Preciosa A ver Para acá Ya no se puede pasar ¿Cierto? Eh 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 ¿Qué está pasando? Escuchó algo Escuchó algo Escuchó algo Escuchó algo Un perro ¿Será ese perro o no? Sí, es ese perro Ah, este perro es diferente o no Parece que es diferente este perro O sea, no es como el otro Y el perro ¿Y el perro dónde está? Pero el perro se fue Y el perro No puede ser Se perdió el perro Bueno, para acá No puede haber ido Está cerrado No, no puede ser El perro se perdió No puede ser A ver si tengo suerte Y lo encuentro otra vez Perrito Perrito Vuelve a aparecer Por favor A ver Vengo para acá Y ahora Otra vez para acá No, la jodí ¿Pero por qué desapareció el perro? Ah, ah Momento Momento, momento Si paso por acá Y por acá ¿Se podrá o no? Está sonando algo ¿Qué es lo que suena? ¿Como unos cascabeles o no? Bueno, mira Vámonos de acá No puede ser Parece que ya jodí Para matar al perro Ya, bueno No importa Espero que se vea En el pueblo de allá A ver Perrito, perrito, perrito ¿Estás aquí o no? No lo veo el perro No, parece que ya jodí ¡Uy, ahí está! ¿Es este o no? No, 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 no A ver Mina Eso es Toma eso No, no, no Explota, explota Eso es Funcionó o no? ¿Se murió? No Otra vez Toma eso No, no, no No, 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 no Eso es Se murió o no? ¿Todavía no se muere el perro desgraciado? Estoy bien Vamos, acércate No, 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 no No Ashley, ven para acá Ashley, ven para acá Ashley Toma eso Eso es Explota Eso es ¿Se murió ya o no? Oye, el perro que no se muere nunca Ya, muérete ¿Qué? ¿Todavía se muere el perro desgraciado? No, el perro desgraciado no se muere todavía Termina Rápido, Leoncio Rápido, Leoncio Rápido, Leoncio, hombre Maldito perro, ven aquí Toma eso Pero Bien ¿Se murió ya o no? No, maldito perro Toma eso Ya, muérete, maldito Pobre vaca Oye, el perro no se muere con nada Oye, el perro duro No Pero Ah, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero que soy imbécil Si seré Si seré imbécil No, pero eso no Si tengo eso Que soy imbécil A ver Munición de De pistol ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo más espacio O sea, no tengo más Recursos Carga, Leoncio, hombre ¡Oh, el hombre! ¡No! Puta, Leoncio, hombre Es que es muy lento Que es muy lento para recargar Muérete 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 Ah, mira Ah, mira Puedo recargar Recarga 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 Hola ¿Por qué dice hola, Leon? A ver Ahí está No No Toma eso Bien No, pero Ay Perro maldito Deja de moverte, hombre Ah, perro desgraciado Deja de moverte, hombre Se murió Ah, por fin se murió El maldito perro Alejandrita Me dio una Alejandrita Oh, el perro desgraciado Que no se quería morir Con nada A ver Necesito una hierbita Por favor Una hierbita Para este pobre hombre Que se está muriendo Mira bien Gracias Gracias a los dioses antiguos ¿Se está escuchando bien o no? Parece que sí Mira Voy a hacer algo porque igual Siento que no se escucha bien Ahí Espero que se escuche bien ahora Helo 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 Soy Seba Blue Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Pedazo de animal Toma eso Ya Muérete, hombre Mierda Shit Shit, Leon Shit Venga para acá Mi angelicita Más linda Más preciosa Cállate, hombre Toma eso Ahora no podrás caminar Nunca más Mira Te disparo en la columna vertebral Maldita plaga Muérete 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 Ahora sí Ahora sí No No, no No alcancé ¿Qué crees que estás haciendo? Pedazo No, 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 no Toma eso No, pero Toma eso Pero puta Apúntale bien No No, Ashley No, Ashley Toma eso Bien, se murió justito No Toma eso Pero puta No, suéltame, 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 suéltame No puede ser Voy a morir Ashley Quédate ahí No te levantes, Ashley Toma eso No, plaga Plaga, 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 plaga Ashley Ven aquí, Ashley Ven aquí, Ashley Corre, Ashley Corre como el viento, Ashley Sí, está linda Vamos, Leoncio, hombre Date prisa Y pone la mina Pone la mina, hombre Pone la mina Pero, rápido, Leoncio Mina ¿No hay mina? ¿Cómo que no hay mina? Toma eso Oh, oh No tengo nada No tengo nada Estoy vacío Estoy vacío Completamente vacío No tengo nada Y ahora que aparezca El El tipo este El vaca El vacayaru No puede ser, gente No puede ser, gente Voy a perder Voy a perder A ver ¿Puedo hacerme munición? Sí puedo No puede ser Voy a morir Me voy a morir aquí Y yo quería jugar solo con pistola Bien Crítico Nah, pero Plaga No A ver Toma eso Toma eso ¿Se murió? Menos mal que se murió No 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 Se va a levantar Como esa cosa rara Toma eso Y ahora Y Toma eso No Plaga Plaga No puede ser Toma 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 Se murió bien Bien Ahora se va a levantar otra vez Ah, no Menos mal Pobre Leon Se lo están madreando El pobre Leon Maldita vaca Mira el hombre vaca No 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 No, 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 no ¿Qué crees? ¿Qué estás? No ¿Y este tipo por qué no tiene martillo? No No Se me dio en Ashley No No, no, no Toma No No, 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 no Toma eso Toma eso Toma eso Toma eso Ah, ah No, 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 no Ashley, 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 ven aquí Ven aquí, Ashley Por suerte esta Ashley no es tan inútil como la otra Porque la otra como que se quedaba ahí Ahí agallada y Y no se levantaba más No No, el maldito hombre vaca No 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 Ven aquí, Ashley Ven aquí, Ashley Corre como el viento, Ashley Corre como el viento Ashley ¿Y cómo? ¿Y cómo le hago ahora si no tengo para disparar? No No, 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 no No No, 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 no No puedo Pero si no puedo No puedo No tengo nada Ashley, ven aquí Ashley Ven aquí, Ashley Pero si no tengo cómo Liberarla No tengo cómo liberarla Pero Leon ¿Por qué Ni siquiera le golpea O algo? No Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Sí, Ashley ¿Y por qué para allá? No No, 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 no Ashley Espera, mi Ashley Espera, mi Ashley Que no tengo balita No tengo balas Ashley Oye, pero no tengo nada Tengo nada ¿Qué haré? ¿Cómo la salvo? Pero momento, Ashley Que no tengo cómo salvarte Mujer A ver, si tengo suerte Puedo obtener munición aquí Bien, bien, bien ¿Qué tenemos acá? Pero Pero yo ¿Para qué quiero pólvora? Si necesito No No puede ser No puede ser No puede ser No Me van a ganar Se la van a llevar Se la llevan Que se la llevan Que se la llevan No Se la van a llevar No puede ser Pero si no tengo munición Se la llevaron No puede ser Es que no tenía munición ¿Cómo la iba a liberar? Ya no importa No importa, no importa, no importa No puede ser Bueno No importa No pasa nada No pasa nada Si no pasa nada Si es normal ¿Qué pasa esto? Si no tenía munición ¿Cómo la iba a salvar? Por último Sería genial Que tuviera la mecánica Para cuando no tengo cuchillo No tengo nada Por último Para pegarle una patada O algo Pero nada No tiene nada A ver Vamos a hacer una cosa Lo que haré Mira Genial 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 Empezamos bien Mira Vamos a hacer una Mira Pero si tenía Podía hacer esto Bro Que soy imbécil Solo por ahora Vamos a llevarnos Estas armitas ¿Y esto qué hace? Más pesetas Mira Mejor Mejor uso esto Que soy imbécil ¿Para qué quiero más dinero yo? ¿Para qué quiero tanto dinero? Así estamos mucho mejor A ver ¿Dónde están los enemigos? Yo creo que primero Vamos a matar al Al viejo este ¿O no? Ven aquí Ven aquí Ashley Ven aquí Ven aquí Ashley No Pero ¿Por qué no apuntó? No 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 Ven aquí Ashley Ven aquí Mira Tenemos esto ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Una pipa Antigua No Se la llevan otra vez No 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 puede ser Se está muriendo el lioncio No Voy a morir acá No Pero el lion Pero corre el lion Que se pone a A quitarse el fuego ahí En vez de correr No puede ser ¿Cómo tan difícil va a estar esto? Bueno Estamos en hardcore Así que Es como obvio que está Que va a estar difícil Mira Antes de romper la caja Me pondré el maletín este ¿Por qué no se puede en combat? Ahí sí Ahora el maletín El maletín este Maletín El de la pistola Ahora sí A ver Si tenemos suerte Y tenemos Eso es Si me gusta A ver Ahora Creo que puedo Hacer esto No Ahí Mira Munición de pistola Bien Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los mato uno por uno o no? ¿Había un hombre vaca aquí o no? El hombre vaca Es el hombre vaca No 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 Pero deja de llevarte a la Ashley Toma eso Toma eso Ven aquí Ashleycita linda Venga aquí Ashleycita Muérete 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 Fuera Puta El mono desgraciado No No Puta El mono desgraciado No Me ganaron No Me mataron No No puede ser Otra vez morí Oye Pero Está complicado esta parte No puede ser ¿Cómo tan complicada va a estar? Yo no entiendo Yo No lo entiendo I don't Entender A ver Vamos a ver Dijo el ciego Vamos a ver Mira Y si mejor uso esto Para matar luego Al Al tipo vaca Al hombre vaca Bien Más Munición de pistolita Mato a uno por uno ¿No? A ver Mira mejor haré esto Y la plaga No puede ser La malita plaga Muérete 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 Ahora Toma eso Bien Se murió la plaga La plaga La plaga La plaga Pero no quiero dinero Dame Munición Por favor Y Toma eso Pedazo de animal No Ven para acá Ven para acá Ashley Ven para acá Ashley Bien se murió Pero no me di No me des dinero Yo quiero Munición Por favor Muérete Muérete No Se va a levantar Ahora Y no tengo Cuchillo Muérete Plaga o no Plaga Muérete 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 ¿Qué voy a hacer? Ah mira Tengo esto A ver Muérete 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 Bien Bien No ¿Qué crees Que estás haciendo? Pedazo de animal No Plaga Plaga Muérete Muérete No 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 Muérete 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 Creo que la jodí No traer la TMP La jodí La jodí La jodí Pero ¿Por qué me dan dinero Si yo quiero Mira si tengo el maletín De El maletín De la munición De pistola No Pero Puta Pero apunta Leon Hombre Pero ¿Por qué tanto Que le cuesta Apuntar Alioncio? No Toma eso Y no tengo vida Bien Vida Justito lo que quería Y viene este tipo A joderme la vida Ahora Toma eso Toma eso Corre Ashley Vamos Ashley Salga de aquí Ashley Correle Ashley Corre por tu vida Ashley Ashley La Ashleycita Ashleycita Tiene que correr No Viene el hombre vaca Toma eso Toma eso Toma eso Bien Toma eso Bien Eso es No pero A ver No Ya jodí Ya jodí Ya jodí Toma eso Toma eso Toma eso No 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 Eso es No pero ¿Qué le ¿Qué le haces a mi Ashley Grajajam? Y toma eso Ashley Levántate mujer Corre Ashley Corre Ashley Corre como el viento Ashley No Corre Ashley Eso es Por suerte esta Ashley Me sigue No sé Quedé como agallada Y esperando a que la maten Como me pasaba En el original Corre Ashley Corre por tu vida Ashley Sube Ashley Sube 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 Ashley Eso es Bien munición Justo lo que quería ¿Eso fue rifle o no? Bien Munición de rifle Ahora Rápido Carga Carga Eso 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 Apunta Y dispara Apunta Y dispara Se murió ¿no? Bien Se murió el maldito infeliz Quédate en el suelo tú Pedazo de animal ¿Y la plaga o no? No menos mal Ashley Bien Quédate aquí Ashley No te muevas Ashley Ahora no te muevas Quédate ahí Pero Pero ¿Por qué bajas Si te dije que te quedaras arriba? Esta Ashley Bueno Sígueme Ashley Follow me Follow me Ashley Se me olvidó eso también A ver Rápido rápido Antes que Ashley baje Pero Ashley parece que Esta Ashley salta ¿o no? ¿O no? No Ashley No bajes Ashley Quédate arriba ¿Dónde está Ashley? Y saltó la Ashley Pero ¿Por qué no te quedaste arriba Ashley? Quédate arriba mujer ¿Pero qué vienes a hacer para acá? La Ashley Bueno Ashley Quizás sí tengamos que bajar Perdóname Ashley Por hacerte subir y bajar escaleras Perdón Ashley Oh mira el mercader Justo lo que quería Mercader Justo te estaba buscando Mira Eh Esta arma Ya no me sirve Y esta tampoco Así que te lo vendo Mercadercito Ahora ¿Qué es lo que yo necesito ahora? La TMP Esta arma La necesito La necesito Urgentemente Porque Me está llegando A las mismísimas Ah También me puedo comprar esto Nice Ahora sí A ver Esto tiene para Para láser ¿o no? No tiene para láser No puede ser Piezas A ver ¿Y cómo es esta arma? Uh Qué genial Very nice Ashleycita ¿Dónde estás Ashleycita? Venga Para acá Ashleycita Ashleycita ¿Dónde está la Ashley? Se perdió la Ashley Ashley Aquí está Aquí está Ashley La Ashley Se supone Que está en la casa ¿O no? Parece que sí ¿O no? Ah Sí Oh Qué genial Qué genial Vamos Tú Mira sobre lo de antes Sí Sobre eso Veo que has encontrado A tu señorita La señorita Se llama Ashleyc ¿Y tú eres? Me llamo Luis Encantado Bien Ya tenemos nombres Y ahora ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas Pero me temo que Escóndete ya En tal caso Ven Ayúdame Ashley Ven Por aquí Ven Bueno Vamos al lío Ya Se viene la acción ahora Ah pero Luis Quítate de ahí Por favor Luisito El Luisito Y no olvidemos Que son inhumanos ¿Has calentado? Estira bien Igual como que me voy a quedar callado para Para entender lo que dicen Necesito mucha munición No tengo nada ¿Cómo se supone que voy a pasar esta parte? Luis Tú encárgate Por favor Yo necesito munición 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 Eso es Oh 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 No No Toma eso Toma eso No Muérete maldito Bien ¿Qué hay por acá? ¿Y por acá qué hay? Nada Nada ¿Y por acá? No No se puede pasar No No Ay Me van a matar aquí Me van a matar aquí Y Toma eso Toma eso No Pero me jodieron No Apunta Leon Y Toma eso Bien No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está sonando atrás? Pero carga rápido Leoncio No Toma eso Eso es Muérete Muérete No, 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 no Se murió Se murió, se murió No Mi TMP Ya jodió Mi TMPcita Hola mijo ¿Cómo estás mijo? Toma eso Muérete Muérete No, 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 no Fíjense, se murió Hola Luis ¿Cómo estás Luisito? Eh, no tengo más Toma eso No, pero Púntale Pero a la cabeza Ahora Eso es No Leon Carga más rápido No Toma eso Bien Bien No, plaga 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 No, no, no Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Luis, ayúdame No 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 Deja De hacer eso Pedazo de bestia No 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 Toma eso Pues sí Luis Y que lo diga Vamos Luis Subamos Sube Luis No 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 Sígueme Luis Muérete 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 Ay no Ay no Ay no Ay no Esta cosa se está poniendo fea No Y Pero Pero ¿Por qué? No 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 Suéltame 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 No Se me rompió mi cuchillita Muérete 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 No 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 Se murió Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal No 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 A ver tú Pedazo De bestia Muérete Bien Tablitas Tablitas Pero esto no No aguanta Para siempre O sí Parece que aguanta Para siempre O no Ah Mira que bien Que genial Por arriba ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están por arriba ¿O no? Oye esto Ah Es acá Ahora vienen por acá ¿O no? Sí Mira Los desgraciados Son unos desgraciados Al suelo Mijo No No Oye el tipo No 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 Me matan Ah Me mataron Ay Qué dolor Ay Qué dolor No me jodas El león se muere Y Luis No me jodas Bloquea las ventanas Usa las tablas de madera Para apuntalar ventanas Y evita así Que el enemigo Puede entrar por ellas Ok Very nice Igual sería buena idea Mantener la ventana abierta Porque así Puedo Farmear Así que voy a bloquear Las de arriba ¿O no? A ver Luisito 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 A ver Vamos a bloquear Esto Esto lo dejo ahí Mira Voy a poner esto acá Porque por ejemplo Acá cuando baje O suba Pues no quiero que Haya gente acá Ah gracias Luis Qué buena gente Luis ¿Le puedo pedir munición Todo el rato o no? Luis Más munición por favor Toma eso No, no puedo No No te levantes Quédate ahí En el suelo No No Toma eso Muérete No, 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 no Luis Munición Dame munición Luis No, 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 no Luis munición por favor Dame munición Luis Toma eso No Tremendo palazo Que le dieron al Al león Y Toma eso Y ahora No, 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 no No Luis Ayúdame Luis Luisito Ayúdame Luisito Y si te quedas abajo Luis Sí Luis ¿Cómo qué coño Que estoy haciendo? Si te estoy ayudando Luis ¿Qué no ves? ¿Qué no estás viendo Que te estoy ayudando? ¿Cómo puedo? No Pero el tipo desgraciado Se le Le disparé Y no le pasa nada Al tipo desgraciado ¿Cómo no le pasa nada? Toma eso No Esta cosa que me cae mal Toma eso Toma eso Toma eso ¿Se murió? Se murió Menos mal Luisito Pero rompe las dos cajas al león Oye Está complicada esta cosa Está very hard Está very very hard Vamos a ver Dijo el ciego ¿Qué podemos hacer aquí? Oye No me apuntes Con esos dedos tan sucios Muérete 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 Maldita placa No Maldita vieja Maldita vieja asquerosa No No, 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 no No Toma eso No, mi cuchito Toma eso Muérete Ahora Y Patadita Eso es Tablitas ¿Puedo usar las tablas arriba o no? Muérete Muérete Pedazo de animal No No Toma eso Eso Se cayó Como se caen Muérete malito Pedazo de animal ¿De cuántos disparos mueren? A ver Mueren de cuatro ¿Puedo poner tablas acá o no? No se puede No, no se puede Qué mal Ya, pero no importa No, 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 no Tú No te levantes Quédate ahí Mira Voy a seguir matando Porque necesito No Necesito Que me Suelten más munición No Pero Apúntale No, 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 no Me van a matar aquí Me van a matar acá No Me van a matar A ver A ver Y si No, pero puta El tipo que me cae mal No Vale Vale Igual Pasa lo de la Lo de la escalera Así que vamos a Pero puta El tipo desgraciado No me deja tranquilo Pero si no tengo cura ¿Cómo me voy a curar? León O sea O sea León Luisito por favor Necesito cura Me voy a morir Oye Luisito Me voy a morir Hombre A ver Vamos a arrojar Una granada Una granada Ahí va un regalo Mueren Malditos Infelices Y nada De hierba Nada de hierba Luis Luis Ayúdame Luis Toma eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo dices? ¿Cómo? 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 Toma No Yerbita 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 Eso es Eso es Eso es Justo lo que quería Justo lo que estaba Esperando Una yerbita No Puta El tipo Justo me atrapa Yo igual Necesito ayuda Oye Luis No eres el único No 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 puede ser No puede ser Pero no Suba la escalera León No 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 Toma eso No Que se acabe Que se acabe Que se acabe Esta cosa Que se acabe Por favor Que se acabe No Puta ya se está levantando No No Me mataron Puta la lesera Me mataron Puta el mono desgraciado Puta otra vez De nuevo La misma lesera Pero es que no tengo Casi De hecho la munición Después quedó bien De munición Si el problema Es que Que no me dejan Tranquilo Los tipos No me dejan Tranquilo Para nada Mira la jodí La jodí Luis Necesito munición Luis Bueno De hecho si Necesitaba munición Hace rato Cuando me mataron Mira yo mejor Me quedo aquí arriba Y esperando que Luis Acabe con todos Yo me encargo De arriba Creo que necesito Más munición De escopeta Estoy muy corto De munición De escopeta Mira Munición de Subfusil Mejor Pero no me da Casi nada De munición Toma eso Cáete Maldito infeliz No Se levantó El tipo Desgraciado ¿No? Plaga ¿O no? Plaga ¿O no? Plaga No No es plaga Bien Se murió Eso es Munición de pistolita Justo lo que quería Pero Es que el lien Se demora demasiado En cargar Y Y todo eso Se murió Se murió Menos mal Toma eso Toma eso Y ahora Toma eso Bien No A ver tú Es que no quiero Usar el cuchillo Así creo que Toma eso Y toma eso No Puta No 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 Toma eso Y se va a volver A levantar Ah no Menos mal Ay La cosa complicada ¿Qué estás haciendo Pedazo de animal? Hola Luis ¿Cómo estás? Dame munición Por favor Munición Gracias Qué buena gente Eres Luis No Toma eso Y Super patada De leoncio No Puta El tipo desgraciado ¿Cómo me Me da justo ahí? No puede ser No No puede ser 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 No 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 Toma eso No Alejate No Puta Pero Pero si me agaché No Pero ¿Qué estás haciendo Pedazo de animal? Se pone Como que se apega A la pared ahí No Voy a morir acá Que no tengo munición De escopeta No 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 Puta El desgraciado Pero déjame pasar Carga rápido La escopeta León Si hombre Toma eso Toma eso Bien Pero puta El desgraciado El Luis acá Como que no me ayuda O sea Me refiero a que no me No me ayuda a liberarme Cuando me Me atrapan Corre 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 Como el viento Oye Que está complicada Esta cosa ¿Cuánto tiempo llevo? Una hora Con cuatro minutos Ya Llevo demasiado tiempo Si Oye Luis Ven aquí arriba Toma eso Todavía no vienen Los tipos De la De la Escalera No puede ser Oye Está complicada Esta cosa Vamos a Recargar Todo Antes que Vengan los tipos A molestarme No Pero Leon Carga rápido Puta El Leon Que se demora Como un Iron Cargar La lecera De arma Y Toma eso Bien Corre 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 No 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 Corre 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 No puede ser A ver A ver A ver Pero Quédate ahí Puta El tipo Desgraciado Toma eso Bien A ver No tengo Tablones Bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Eso es Ah por fin No Me van a matar Me van a matar Me mataron Me mataron Me mataron Puta La lecera Me mataron Y otra vez Me morí Pero Estoy perdiendo Todo el rato Acá en la misma Parte No me jodas No me jodas No me jodas No puede ser Está complicada Esta cosa Estoy muriendo A cada rato Pero ¿Cuánto tiempo Llevo acá ya? Se supone que acá Se acaba el capítulo A ver Creo que Lo que estoy haciendo mal Es irme para arriba Lo que tengo que hacer Es despejar Primero esta zona Para que me suelten Las tablas Y ahí recién Me voy para arriba A ver Vamos a Cerrar acá Eso es Espero que Eso Sea permanente Bien Quedaron afuera Malditos infelices Ah vale Eso aguanta Un rato solamente Toma eso Bien A ver Mueve Este malito infeliz No Vienen más Vienen más Vienen más Mira De hecho Mejor me quedo acá Y Toma eso Es que luego Viene el El hombre vaca El hombre vaca Y ahí necesito La granada Puta pero El arma Se me descarga Justo cuando Me atrapa Me ayudó No Me ayudó Parece Y ese milagro Que me ayudó Se murió Menos mal Era hora Que se muriera Cuidado Luis Pero Puta Pero apunta Bien Si hombre Te ayudo No Toma eso Super patadita De aliancio Bien Tabla por favor Puta el tipo Muérete Munición por favor Luis Gracias Luis Toma eso Ahora Patadita de aliancio No Muérete Malita plaga Pero suelte Pero suelte la tabla Ahora 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 Pero acércate Eso es A ver No Toma eso Bien Carga 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 Muérete 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 No 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 Eso Pégale Eso es Ah No No Toma eso No Malita plaga Maldita plaga Cáete Malita plaga No Muérete 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 Bien No Plaga Plaga o no No Muérete Ahora Patada Pero Puta Justo cuando Voy a atacar Me atacan Malita Plaga Muérete No Puta El desgraciado Ya Muérete Ah Mira Por fin Por fin La tablita Ah Por fin Ya era hora A ver Eso es Y ahora por acá Rápido 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 León Si hombre León De hecho Bien Bien Por fin Munición Gracias Luis No No Pero mata El tipo De ahí Toma eso No Perdón 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 Fue sin querer Fue sin querer Por favor Por favor Que se Termine Luego Esto No Puede Ser No Puede Ser No Puede Ser Voy a Morir Puta El tipo Quédate Ahí Hombre No Me Sigas Toma Muérete No 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 Puta Pero Gracias Luis No Eso No Los tipos No 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 te levantes No te levantes No Corre 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 Como el viento Ah mira Pero si está cerrado Significa que no van a pasar Así que mejor Me quedo acá Oh Los tipos Que son molestos A ver Que tenemos Tenemos esto Que puedo crear Munición de escopeta Yo creo que la escopeta Mejor Y esto Para que me sirve Munición subfusil Vale A ver Si tengo Tengo demasiadas balitas A ver Carga Alianza Hombre Pero Que pone a hacerle Mantención al arma Aquí Toma eso A ver No 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 Y Patita Eso es Bien 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 No El tipo Desgraciado No No El hombre Vaca No 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 El vacallero El vacallero A ver Bien Ahora si Pero que se acumulen Más o no Si que se acumulen Más A ver ahora Que se acumulen Que se acumulen Pero ven Para acá Eso es Ahora Pero puta No No n Lo No 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 Oye Está Infestísimo Acá De zombie Bueno, de ganados Sí, 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 sí Voy, 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 voy Que voy, que ya voy Toma eso, no Toma eso Toma eso, bien Toma eso, bien No, 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 no Toma eso No, carga, carga, carga Toma eso, bien Por favor, que se muera Que se muera No, no, me van a matar Se murió, menos mal, se murió Ah, por fin, ya, a ver ¿Qué me está pasando? Ashley Es la primera vez que toses sangre así ¿Sabes la causa? La sangre, la tos La causa es algo llamado Plaga Vale ¿Viste a esa gente? Pues tienes dentro lo mismo que ellos Lo que los convirtió en eso Esto que experimentas los síntomas Son el principio No quiero ser una de ellos Tienes buena suerte En esta fase El parásito La plaga Aún se puede eliminar Con algo de cirugía Solo necesitas saber cómo Y tener El instrumental para hacerlo ¿Tú también? Tranquilos Yo tengo un plan Pero tendréis que confiar en mí Bien Entonces, socios Nada de preguntas El tiempo es oro ¿Por qué los ayudas? Porque me hace sentir bien Dejémoslo ahí Te llamaré luego Y bueno gente Vamos a dejar este video hasta acá Espero que les haya gustado Sufrí demasiado Así que yo Por ahora Me retiro Pero primero vamos a guardar Antes que se me pierda Todo el progreso Que me costó bastante Y listo Guardado Bueno gente Gracias por ver Adiós Gracias por ver